Hemos tenido, ha venido mucha gente a vacunarse, pero no como hemos esperado o no lo que quisiéramos. Lo que son adultos mayores, ya casi completamos la meta, hemos tenido buena aceptación por las personas adultas, ya casi completamos esos datos, pero lo que nos preocupa son los niños pequeños. Hay varios rangos de edad, pero en grandes rasgos los niños de 0 a 5 años no se los están trayendo a vacunar. Un ejemplo, por ejemplo, serían los niños de 7 a 11 meses. Tenemos un estimado de más de mil niños y solamente se ha vacunado un promedio a uno. Es alarmante que no traigan a los niños para vacunar. Es muy importante y me gustaría por este medio invitar a la población de que traigan a las personas de riesgo, traigan a los niños pequeños en el rango de 0 a 5 años es donde tenemos un poquito más de problemas. Tenemos que completar los esquemas y aplicar la vacuna de la influenza a ese tipo de personas de riesgo.